El viernes pasado una de las peores tragedias de lo que va del año sacudió a todo el país e hizo un reclamo a la sensibilidad ante el dolor del otro, ya que un ducto de Pemex que estaba siendo asaltado por algunos pobladores de Tlahuelilpan, Hidalgo, explotó y provocó decenas de muertos y heridos. Se trata de un evento lamentable, que tomó por sorpresa a muchas personas en su mayoría en situación de pobreza y el dolor que embarga a los familiares es devastador, un ejemplo de ello son las palabras que dirige a los medios Leonor Gudiño, madre de Josué Nería Gudiño, uno de los lesionados luego de la explosión. El joven de 24 años de edad, es mecánico y trabaja con su papá en el taller, pero a veces la situación es dura pues no hay tanto trabajo, y debido a eso la familia no cuenta con muchos recursos. Al respecto Leonor refiere, es duro ver a nuestros hijos como están, los vimos todos quemados. Asimismo, refiere que la tarde del viernes un amigo le llamó a Josué para comentarle lo que ocurría en el ducto, y él decidió ir. Según relata Leonor, algunas personas, presuntos soldados, les decían a los pobladores que fueran a tomar gasolina que la estaban regalando. No sé por qué fue la diligencia de los soldados, porque les decían que entraran a sacar la gasolina si sabían el peligro que corrían. Ellos, les dijeron que estaban regalando la gasolina y que fueran. Sin embargo, la noche cayó y su hijo no regresaba de aquel sitio, por lo que mandó a una de sus hermanas a buscarlo. Pero al llegar al lugar la hija refirió el espectáculo trágico que se desarrollaba ante sus ojos, estaba ardiendo todo. Afortunadamente, lograron encontrar a su hijo, tras enterarse de lo que acontecía asistió al lugar y vio a su hijo con quemaduras en cabeza, rostro y manos, estaba desnudo, había intentando apagar el fuego rodando en el pasto y se había salvado aunque no sin heridas. La señora Leonor confiesa que tiene esperanza en que su hijo se va a recuperar, confiamos en Dios y yo creo que a nuestros hijos los estamos poniendo en sus manos porque no hay nadie más que pueda restaurar sus vidas. A pesar de que Josué está grave, su mamá no pierde la fe, se encuentra en la unidad médica de alta especialidad, UMAE, Lomas Verdes del IMSS, en donde hasta el momento no les han permitido ingresar a verlo porque lo están atendiendo. Finalmente, doña Leonor le pide al gobierno que no cese su apoyo con toda la situación. Lo que nosotros le pedimos al presidente, Andrés Manuel López Obrador es que nos apoye porque supuestamente decían que solamente eran cincuenta y tantos muertos pero no, porque están calcinados en las mil paas, niños y hasta señoras que llevaban a sus bebés. Para ella, a la tragedia se pudo haber evitado si las medidas de seguridad hubieran sido más adecuadas. Si los soldados hubieran puesto una valla para que la gente no se acercara se habría evitado, pero según lo que dicen, los soldados estaban diciendo, entren a sacar la gasolina, eso fue un error de ellos por eso hubo muchas muertes. Con información de la silla rota, proceso y la neta noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.